Hola amigos, soy yo su amigo OneMore1988 Este video es para enseñarles a algunas personas sobre las marcas de la casa de la moneda Como pueden ver en los Estados Unidos De las marcas que están en circulación en las monedas son 3 Pero hay otras casas de las monedas que estuvieron y hay otras que todavía están Pero fabrican solamente monedas para colección Así es que luego les voy a explicar un poco de eso Pero ahora les voy a explicar un poco, es para las personas que están comenzando a coleccionar Y les voy a explicar un poco sobre las marcas de las monedas Que viene siendo la S Que esta casa de la moneda se encuentra en San Francisco, California La D de Denver, Colorado Y la P de Philadelphia, les decimos en español Y tengo 3 monedas de 1 centavo Disculpen que no se miren la marca Pero pues Les voy a tratar de explicar lo mejor posible Esta moneda tiene Esta moneda, perdón Esta moneda ya se las voy a explicar porque tiene algo diferente Esta moneda es de 1982 con la letra D Si tiene la letra D debajo de las letras Quiere decir que es de la casa de Denver Esta es una moneda de 1988 con la letra S Debajo de las letras es un centavo Entonces quiere decir que esta moneda fue fabricada en la casa de la moneda La casa de la moneda de San Francisco Ahora, esta moneda Es una moneda de 1997 Y no tiene 1000 marks O sea, no tiene marca de la moneda Mucha gente dice Oh, entonces es un error No, no es un error Lo que pasa es que la casa de la moneda de Philadelphia O la casa de la moneda de la P No, en algunas monedas no le pone marca Eso quiere decir que es de ella O en algunas ocasiones trae la letra P Que también es de ella Así es que ya saben Si tienen alguna duda O si tienen alguna moneda de colección Y tiene alguna letra Alguna marca de la casa de la moneda Por favor, si quieren saber de donde es Y quieren saber algo al respecto de ella Por favor, déjenmelo saber Y nos vemos en el próximo video Suscríbanse, comenten y califiquen Y... Gracias por ver mis videos